Bien amigos nuestros, lucharán por el día contra Cabellera, haciendo la aclaración de que en esta lucha no habrá indulto. En caso de empate, ambos luchadores serán rapados. Ha llegado el momento cero. La hora esperada por todos, Cabellera contra Cabellera, las patadas en cascada por parte de Silver King. En esta lucha no habrá ni empate ni indulto, pero nada más, Silver King rápidamente, 3 segundos, rapidísimo ha vencido a Emilio Charles en esta primera caída. Quiere ganar, quiere rapar a ese tremendo, rudísimo de siete suelas, doctor Alfonso Morales. Así es, Leonardo Magadán, fulgurante expedita, de ráfaga gusano de seda. Gracias doctor, pues una lucha rapidísima, una caída sumamente. Pues, ¿cómo se le podrá decir, doctor, en el momento preciso que le pone la espalda plana a Emilio Charles Jr.? Es de que Emilio Charles tuvo una caída con Atlantis en algún tiempo por el campeonato mundial medio, que perdió en 37 segundos. Y ahora lo vuelven a sorprender, doctor Alfonso Morales. Así es, ha sido, señoras y señores, una maniobra. Leonardo Magadán, de uno de los gladiadores más rápidos de Navaraja, junto con el rudo de la televisión, Ferino. El más rápido del oeste, este Silver King, quien es justamente originario de Torreón, Coahuila, entrenó con Dr. Wagner y Ángel Azteca, tiene 10 años como luchador profesional. Emilio Charles está en peligro, la yeguita, con buena manufactura, parece que no quiere morder, la gente le dice que no lo haga. El esteta está reflexionando, doctor. Así es, y vámonos, amámonos, amigos de Televisa, esto que es la segunda, segunda caída, confrontación, en donde no habrá indulto. Hay que recordar, con solo de Celayanes, que él ya rapó a Miguel Pérez y esa sesión histórica, con Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, ambos a rape. Ambos a rape, doctor, Emilio Charles y el Dandy, y también otra lucha que se empató, fue el Dandy y Javier, el Monarca Cruz. Y aquí tenemos Leobardo Magadán, la gente no sale del asombro. Emilio Charles, rudísimo de etiqueta dorada, realizando la osadía, la gente se mete con él, mientras tanto Silver King ahí, se está doliendo de la frente, justamente de la frente, vea nada más el castigo. Ahí tratando de hacerle daño, los golpes son secos y se escuchan con eco hasta este palco de Televisa, doctor. Así es, y lo más, lo más curioso, Leobardo Magadán, es que en el momento crítico, este que es Silver King, le ha dedicado la lucha a un jovencito que no falla, y que se llama Iván Serrano. Es un jovencito que sigue por donde quiera Silver King. Ciertamente, este Silver King, que se llevó en varias ocasiones, en dos, para ser precisos, las cabelleras de Sandokan, y en una, la de Black Power. Vamos a ver, el castigo de Emilio Charles en el centro de la plataforma, cuadro de batalla de 6x6, donde se dirimen las diferencias. Cuero Rangel la escena, es la máxima autoridad en la superficie. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, doctor. Así es, este se refería, es el mejor de México. Y aquí está regresando Sergio Emilio, Charles Garduño, el rey del beautiful. El secretario particular de Gloria Trevi. Así es, doctor Alfonso Morales. Ahí, Sergio Emilio Charles Garduño, conocido en el ambiente como el Chris Christopherson de la lucha libre, está acabando materialmente con Silver King, porque la fuerza, el poderío, la juventud, y todo lo que tiene Silver King, lo está tratando de mermar. Y aquí los sorprendentes, amables amigos, ya está sangrando Silver Leo. A la mancha sanguino lenta, reina en la frente, en la cara de Silver King, Emilio Charles se yergue como verdadero guerrero. El güero Rangel atestiguando, viendo que todo se lleve de acuerdo al reglamento, aunque a veces resulta insuficiente, ante la ferocidad de los gladiadores, Emilio Charles nuevamente escena el castigo contra el esquinero. Vamos a ver que está lucubrando, desducador a la una, a la dos, fulminante, doctor. Señoras y señores, una desducadora de cinco estrellas, qué perfección, qué pureza, y qué determinación. Este es el regreso del auténtico rey del beautiful. No hay, no hay imitación, este es el original, gusano. Este es el original, y recordando a su señor padre que siempre fue técnico. Aquí en la repetición, cómo espera, cómo lleva a su rival para hacerle este movimiento de desducador a la parte occipital. Cómo chicotea fuertemente, sabe Sergio Emilio que está diezmado a su contrario. Le aplica ese sentón volado, le pone en la espalda plana, y sabe que ya no se sale ahí para emparejar la situación. Se está levantando en esa segunda caída para emparejar la contienda. Otro ángulo de la repetición, donde Sergio Emilio aquí azota plenamente a su contrario. Ahí exactamente, cómo chicotea, sabía perfectamente cómo estaba totalmente noqueado Silver King. Y ahí, el güero Rangel, el güero de charcas a Luis Potosí, aplica a las tres de rigor. Como dijo Sergio Emilio, a Fergui, a Eliezer, a Dan y a Julio McDonald, les dedico esta lucha. Aquí tienen amables amigos a este que es el rey del beautiful, el comentario acertado de Leonardo Magadine. Así es doctor, Emilio Charnes realizando la osadía, emparejándola contienda, nos vamos a la tercera y definitiva de esta caída. Saldrá uno de ellos, pelón, si no es que los dos doctor. Así es, mientras tanto amables amigos, aquí tiene que aprovechar en esta tercera, tercera, tercera caída. Este que es el rey del beautiful, hoy han venido jovencitos de Azcapotzalco, de San Pedro, Ixcatlán, allí en Oaxaca, al jovencito David Olivares, Arturo Domínguez, que son chintolonos de corazón y que están en primera fila, Leonardo. Así es doctor, Emilio Charnes está mordiendo a Silver King, el güero Rangel le dice que no lo haga, parece que se quiere rendir, parece que se está rindiendo Silver King, el güero dice que no, gráficamente nos está mostrando el resultado. Y hay cuerdas de por medio, por lo tanto deben de romper rápidamente doctor. Así es señor, así es señores, un saludo lleno de afecto y de cariño para nuestro querido compañero Domingo Álvarez, que es el coordinador del programa de César Costa y de Rebeca de Alba, el gran Domingo Álvarez. Mientras tanto aquí estamos, oye que luchón, estamos viendo, Leonardo. Una lucha de calma chicha, Emilio Charnes, parecía que se llevaba al rival, la vuelta al mundo la quebradó la portarta de Silver King. Sorprendió al rudo, sorprendió a Emilio Charnes con todo y su destreza, con todo y su ferocidad. Los dos se levantan como espartanos, como guerreros, sacando la casta, sacando el corazón por delante doctor. Así es y qué manera de regresar, qué mérito del rey del Beauty Full, qué manera de responder gusano. Qué manera de responder, porque acordándonos de que Sergio Emilio Charnes Garduño en Japón, lo lastimó Eddie Guerrero en una lucha campeonil en Japón. Y hay que recordar cómo el hombre retornó a México, de que están hechos los gladiadores de Eduardo Magadán. Son verdaderos superhombres estos, vean nada más, el azotón fue tremendo. La cabeza chicoteó en el momento de hacer contacto con el poste. Emilio Charnes pide que apunten la plata del trailer que lo arrolló. No se levanta Emilio Charnes, el guaro rangel haciendo el conteo. Silver King ya cruzó la frontera del cuadro de batalla. Ahí lo tiene, el guaro rangel le dice que eso es ilegal. Que las batallas se dirimen dentro del cuadro, que no lo haga o está a punto de ser descalificado, doctor. Así es, mientras tanto, Roberto el guaro rangel. El número uno está diciendo que tiene que ingresar. Este que es el rey del Beauty Full, que está muy lastimado. Pero aquí es, para usted que nos acaba de sintonizar, cabellera contra cabellera. Las espaldas planas, el guaro rangel contando solamente dos segundos. Emoción tras emoción, dramatismo puro. Silver King aflojó en el momento justo. Silver King perdonó. Nos vamos a la resortera. Emilio Charnes parecía, se lo llevan en paquete total. Ahí lo tienes, doctor. Aprieta, aprieta, fuerte y se sale. ¡Qué manera de zafarse! Parece que aquí estaba culminando esta riña, Leo. Volvió a perdonar el espeta. Emilio Charnes está contra la lona. Las lámparas nos llegan. Emilio Charnes no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de esos tremendos castigos. El guaro rangel, máxima autoridad del cuadro de batalla. Atento a que esto se lleve de acuerdo al reglamento. El reto ahí en el cuadrilátero. Vamos a ver. Enlazó al cuello.